Aplausos 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 Si nos deja A ver que nos va Aplausos Si nos deja Nos vamos a vivir Yo creo que podemos llorar, un nuevo amanecer Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Si nos deja, buscamos un rincón Si nos deja, haremos buenas nubes A ver Si nos deja, te llevo de la mano al corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Si nos deja, te llevo un placer Si nos vemos nubes, un nuevo amanecer Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Si nos deja, buscamos un rincón Si nos deja, haremos buenas nubes Si nos deja, te llevo de la mano al corazón Si nos deja, haremos buenas nubes Si nos deja, te llevo de la mano al corazón Si nos deja, te llevo de la mano al corazón Si nos deja, te llevo de la mano al corazón Gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias